Pues cuando queráis, ¿vale? ¿Sensaciones? ¿Partido de temporada? ¿Sensaciones de todo partido? Bueno, ahora mismo lo que es coger ritmo físico, condición física, conceptos nuevos. Creo que el club y el míster quieren dar un pasito más a la cuestión de juego que se está viendo. Lo estamos asimilando todos los conceptos muy bien, yo creo. Y hasta ahora, pues bueno, a todos los partidos victorias y cogiendo buenas sensaciones. ¿Esfuerzos en defensa también? Sí, en todas las líneas. Al final era necesario. Yo sí, el club tiraba un pasito adelante, había que reforzar todas las líneas. Y creo que el club y este fue un trabajo espectacular. ¿Reencuentros conjurados? Sí, la verdad que nos une una amistad fuera del terreno de juego y también dentro. Lo conocí, bueno, de las categorías inferiores, con 15 minutos. Hemos mantenido contacto durante todos estos años a pesar de la distancia. Y la verdad que, bueno, pues he trabajado duro para que él también viniera aquí, quería que se retirara aquí, que lo hiciera en su tierra también conmigo. Y muy feliz de tenerlo y aprovechar su enorme talento. ¿Cómo están haciendo las nuevas incorporaciones? Bien, muy bien. Creo que, pues bueno, la verdad que el club está trabajando a conciencia de lo que hace falta, trayendo cosas que suban el nivel. Yo creo que el club del año pasado a este, pues está haciendo un cambio importante, al menos a nivel de incorporaciones, ¿no? Luego hay que plasmarlo en el terreno de juego, que no solo vale el nombre, ¿no? Luego hay que trabajar, hay que defender muy bien. Es verdad que está muy bien jugar a fútbol y pensar todo solo en lo que es atacar. Pero no hay que olvidar que la fortaleza de este equipo es la defensa y a partir de ahí, pues se ha traído un poco más de calidad, ¿no? Pero la esencia, lo primordial. Y lo que no hay que olvidar es el buen hacer defensivo que le permite tener la solidez defensiva para luego poder atacar. Hoy te hemos visto como lateral. ¿Cómo te sientes en esa posición? Pues bueno, no muy habituado ya. Hace muchos años que dejé de jugar ahí. La verdad que soy central. Donde voy a competir voy a ser de central. Ahora tenemos una situación particular donde a Capo y Iza están lesionados, no hay laterales. Y luego también me viene bien, ¿no? Para coger más fondo físico y para cuando empiezo la liga, pues estar en plena forma. ¿Vale? Vale. Gracias. Gracias.